Yo recuerdo muy bien cuando era niño y me tocaba ir al pueblo más cercano a unos 20 kilómetros con mi abuelo o con alguien más. En la trayectoria de mi casa o de la casa de mi abuelo al pueblo había un tramo en una pradera, una pradera muy bonita y en esa pradera había dos huellas, una huella para cada neumático del vehículo. Y a veces esas huellas se hacían tan profundas y más cuando llovía que los carros ya no pasaban. Los carros topaban porque las huellas estaban muy hondas, muy profundas y no pudieron pasar. Y yo como joven, como niño, adolescente, muchas veces me pregunté ¿y por qué no hacen otro camino? ¿Por qué no rodean esas huellas? Claro que sí, había un cerco, había una línea hasta donde pudieran llegar, pero fueron kilómetros y kilómetros de pradera. Y siempre teníamos que pasar por esas huellas viejas, ondas profundas. Y a veces los carros o los camionetas se quedaron atascados. Y yo como joven siempre me pregunté ¿por qué no pasamos por allá donde hay tanta libertad? Después en mi vida empecé a reflexionar y veo que hasta hoy en día nos pasa. Nos pasa en la vida personal, nos pasa en la familia, nos pasa en la iglesia, en la comunidad. Tenemos cosas que siempre hemos hecho de la misma forma en la iglesia, reglas. Tenemos costumbres que siempre hemos hecho igual y eso se vuelve huellas muy profundas donde a veces ya sufrimos problemas, nos atascamos en nuestras costumbres, en nuestras creencias porque siempre lo hemos hecho igual. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 1 que Cristo nos ha llamado, nos ha servido con una libertad para glorificarlo a Él. Pero dice no usen esa libertad para malas cosas, pero tampoco ya no dejen que esas reglas, esas leyes viejas en las iglesias, en la comunidad, personales, los aten en la esclavitud. Somos libres en Cristo. A veces nuestros problemas son porque no aprovechamos esa libertad en Cristo. No estoy hablando de pecar. Claro que sí hay reglas, claro que sí hay un cerco hasta donde podemos llegar, pero dentro de ese modelo que Cristo abrió para nosotros, estamos libres como la pradera donde podemos rodear esos lodos, esas huellas antiguas donde a veces nos atascamos. Aprendamos a disfrutar la libertad en Cristo, en la iglesia, en la vida personal, en la comunidad, en la familia, para que realmente podamos gozarnos de la vida, de la presencia de Dios en nuestra vida y no tengamos que sufrir y atascarnos en nuestras viejas creencias fuera de la libertad de Cristo. Él nos llamó a libertad. No dejemos para nada en el mundo que algo o alguien nos esclavice nuevamente. Estamos libres en Cristo. Que Dios te bendiga.